El reto del día Sin parar, ¿hasta dónde? Ahí están los rangers ¿Hasta dónde irán? También se la van a correr ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ah ah ya compraré allá pues porque tapiche no y 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 coca y alta y 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